Ah, vamos a hacer una cosa, ¿cuáles son las condiciones que necesitas para estar conmigo? No, pero por lo pronto tenemos un problema, Martín, porque yo los lunes y viernes que vos podés, yo tengo noticiero, y vos los días que yo pueda estás en el teatro, ya tenemos un problema de entrada. No, pero pará, pará, pará. Si hay amor se soluciona. Y si de última vos tenés una cosita acá, y yo una cosita allá, felice los cuatro, lo dijo el chico de Maluma. O se encuentran en Dolores. Nos encontramos, mirá, vamos a hacer una cosa, tomémonos un tiempito el verano, sigamos en contacto de alguna manera. A mí me cierra por todos lados Cristina Pérez. Lo que pasa es que, escúchame, yo sé que hubo otra Cristina en tu vida. Upa. ¿Y qué, vas a juzgar por mi pasado? Yo, 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 estuve en tu vida. Ay, imita encima. ¿Y ahora? ¿Cómo se hace, no? No, me encanta, me encanta. Aparte, ¿sabés qué, Cris? Vos, por más que imites, vos sos una mujer seria y está bien vista, y para mí serías un efecto lavandina en mi vida, porque la gente no me toma en serio. Yo de la mano con vos, en los eventos. Claro, me arruinarías la carrera de un plumazo. ¿Vos te imaginás en la etapa de pronto, yo en Zunga? No, es que vos saldrías en la de pronto, ella en la de gente. Vos la de gente y yo pronto, ¿no? Caminando por Santa Teresita. Claro. Imaginate, no sabés lo que soy yo de día, Cris. Vos me viste de noche. Yo de día te mato. Los ojos se me aclaran, se me ponen violetas con el sol. Con el sol, claro. Amarillos, ¿no? Y de la mano los dos caminando, escuchando, no sé, Leonardo Fabio. Hoy corté una flor y Cristina, Cristina, esperando a mi amor. Presurosa la gente, pasaba, corría. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas. O quizás simplemente te regale una rosa. Aprendan de Martín, aprendan de Martín. Qué seducción. Aprendan, aprendan, Gustavo. A ustedes que no son románticos, aprendan de este hombre, por favor. Cris, y una cosa, por ahí el respeto que... Pero, por ejemplo, yo me imagino, no sé, en Santa Teresita. No sé por qué Santa Teresita. Las Toninas. Las Toninas también. Las Toninas en marzo, un día de frío. Oh, hermoso. No te queda otra que está encerradito. Claro. Al tejo en buzo. A mí me gustaría, por ejemplo... Qué romántico, las Toninas en invierno. Cantarle una canción con una guitarra al atardecer con Cristina y terminar... Bueno, por ahí es medio fuerte, pero haciéndolo. Claro. Al castillito de arena. Y en la tarde, en la playa. Cristina, ¿qué? Que sos fifí ahora. Ahora sí me parece que viene el noticiero. ¿Qué quiere que te lleve un aparte hotel? En la playa es lindo. Sí, es marzo. Aparte, no hay mucha gente. Y yo te canto esto. Vamos ya, hagámoslo de una vez. ¿Y Cris? Dale, porfis. Porfis, Cris, dale. Claro, y de última. Para cerrar, como estamos en el bar... Diversión asegurada, Cris. Azul, nuestro amor era azul como el bar azul. Y listo. Ay, qué lindo. El de la Tonina no sé si tanto igual. No, azul no. Este, justo no. Pero, nada, fijémoslo. Date tu tiempo. Estás sola. Yo estoy solo. ¿Cuál es el problema? Yo no hablo mucho de mi vida privada. Nadie se me entera que estamos juntos. No, el problema es el rayo, Martín. Que yo sin rayo no puedo. No puedo concretar sin rayo. ¿Qué es el rayo? ¿De qué me está hablando esta mujer? Porque viste que en verano hay problemas de electricidad. No, pero sabés que el rayo, sabés que el rayo... Juntos vamos a hacer una tormenta eléctrica, Pérez. ¿Tenés grupo electrógeno? Yo tengo grupo electrógeno. No soy corta de luz nunca. Pará, Martín. Contéstame, esto es re importante. ¿Tenés buenos rayos? Depende la hora. Depende la hora. Después de las 12 de la noche... ¿Cómo son tus rayos? No, no son... No, no. Tampoco es que es una tormenta que no... No es un rayón. Ah, son tormentas del Caribe que se van rápido. Viste en Cuba que llueve y se van... Mucha intensidad y listo. Bueno, ¿qué más necesitas? O sea, decime tres cosas que necesitas. Cris, pero pará. Porque yo creo que Cris no está desmenuzando, no está analizando... No me toma en serio, Cristina. ¿Por qué me va a tomar en serio? Estamos hablando con Martín Bossi. Se va tres meses a la costa. Vamos a un... Está Mar del Plata, Bossi Master Show. Tenés ya de por sí carpa en la playa, eso tenemos asegurado. Ah, soy bilingüe, Cris. Es bilingüe. Ah, soy bilingüe. ¿Y qué otra lengua hablas, Martín? ¿Eh? Ok, bueno, eso después en privado te... No, le pregunto, ¿qué otra lengua hablas para ir? Sandwichitos, para ir al conservador. ¿Sandwichitos de qué? Te hablo en... Te hablo en quechua. Mirá. No, mentiro. A veces son mentirosos. No, después... Hay ciertos momentos en la noche que no hay idiomas. Hay ciertos momentos en la noche donde parece quechua. Hay que parece quechua, pero digo, hay ciertos momentos que las palabras están de más. ¿No te parece, Cris? Mirá cómo mintió lo del idioma y ahora viene a decir que las palabras están de más. A veces cuando... Me encanta, mirá, por favor. No, 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 vos te gusta que... No te saques el problema encima. Yo voy a jugarme la... Ahora te voy a... Son cinco minutos que empezó este romance y ya me mintió. Cristina, ahora voy a seguirte por Instagram, por Twitter. Voy a obsesionarme. Te voy a mandar a la noche emoticones, a las 12 de la noche. Te voy a mandar berenjenas, bananas, choclos. Choclos y bananas a las 12 de la noche. No, choclos y bananas. ¿Qué significa? Sí, son grandes emoticones. Te voy a mandar un choclo y que diga pensando en vos. No. Yo te voy a contestar con otro emoticón que no te voy a anticipar. Dale, decime lo que me mandan. Mis emoticones son fulminantes. Te manda la carita así. ¿Qué emoticón me mandarías a las 12 de la noche, Cris? No, no te voy a anticipar. Vamos, Cris. La gente quiere saber, Cris, dale. No, no te voy a anticipar. Un emoticón que... Nada, que sea fulminante te va a mandar. Yo te mando 12 de la noche un choclo. Vamos a chatear en vivo para que la gente se... No, estuviste tan lerdo que me tenías que decir te mando el emoticón del rayo, pero no se te ocurrió. No, yo voy a lo visto. No se te ocurrió. No, basta con la... Vamos a darle de frente. Yo te mando el choclo.berenjena, la pareja de chinos. Te estoy esperando. Listo. Tenedor libre. Chicos, tengo... ¿Cómo se llama? Verduras al vapor. ¿Cómo se llama? Vegetales al vapor, pero también... Ay, Cristina Pérez. No, estos son verduras, porque Martín Bossi vendió verduras, señores. Y fruta también. No, mirá. Verenjenas, choclos y bananas. Cristina, que no te cruces por la calle, porque te juro, te hago todo un popurré de canciones. Me he visto de lo que quieras. Ah, ¿qué artista te gusta, Cris? Vamos por ese lado. Así que músico. Y no, me gusta un pibe que es genial, un humorista, Martín Bossi se llama. Ay, Dios. Bien, vos podés imitar a Martín Bossi. Me está histeriqueando, me está histeriqueando, Cristina Pérez. Pero no sé, ¿qué te gusta? ¿Un Elvis Presley te gusta? Poneme Listen to the Heart de Roxette, por favor. ¿Te gusta un Sandro? No, porque si empiezo a imitar por radio, para levantarme una mina, estoy en el horno. ¿Vos te imaginás? Mirá, Cris, toda la mañana que... Ay, me encanta. Vamos de frente. Si ella me elige, me elige a mí. ¿Nunca lo has hecho? No, te juro, no. Sí, a veces sí. Sí, ¿qué no lo va a hacer? Lo acaba de hacer hace un ratito. Escucha, Cris, escuchá. Escucha, Cris, comiendo en una parrillita ahí en Loma de Zamora. Con berenjina hasta el escabeche. Parrilla para dos, como en cuatro. Sí, con una lluvia, lluvia, rayos. Vamos caminando de la mano. Yo voy en el auto por Camino Negro, antes ya era Puente de la Noria. Tiro el auto en la banquina. Puede ser que nos choreen en algún momento, pero no. Hay riesgo que hay que tomar. Tenemos la suerte que no nos chorearon. Te bajo del auto con este tema, te miro y te digo, Olvídate del noticiero. Sacate esa gomina, ese pelo corto que usabas. ¿Te acuerdas cuando usabas el pelo cortito? Ahora lo tengo corto, Martín. Lo tenés corto. Ni me ves. En un momento lo tenías carré, ¿te acordás? Ahora lo tengo carré. Bueno, ahora lo tenés carré. La imagen es lo último. Te agarro así de la cintura. Digo, olvidémonos. Olvidémonos de que yo vengo del humor y vos de la cultura. Claro. Somos dos seres humanos. Me abalanzo respetuosamente. Obvio. Y sobre el capot, en Puente de la Noria, Loma de Zamora, porque Puente de la Noria es Loma de Zamora, nos besamos apasionadamente. Y ahí pasan los chicos de control de alcoholemia. Y nos dicen, sean felices, que viva la vida. Hacen sonar la sirena. Para los hijos del control de alcoholemia, él los mira fijo y le dice, muchachos, esto no es joda. Esto no es usted. Y me van a decir, vamos, Martín. Y acortemos esta grieta que hay entre vos y yo. Unámonos. Y ahí, nada, y aparte hasta el amanecer, ¿eh? No, es que yo te doy dos besitos. Y en el capot del auto, como Sandro, como en las películas. Una cita única, realmente. ¿Viste? Aparte más, puede haber tormenta eléctrica y aparece el rayo. Sí, aparece el rayo. Después nos metemos en el auto y ahí te llevo a tu casa. Te dejo. Siete de la mañana, no pasó nada. Listo. ¿Querés tomar algo? No, está bien. Así está bien. Y yo voy a decirle a mis amigos, yo estuve con Cristina Férez. Yo estuve ahí. Qué grande, qué grande. Bueno, Cris, es una pena que hayas así despreciado aquí a nuestro... Arrudo, no. Sí, soy así, soy jodida, ¿viste? Tengo el no fácil, ¿qué vamos a hacer? Quiero que sufra, que pelee, que labure. Y de ahí vemos. Martín, yo... Esto tiene que costar. Esto la gente pensará que yo joda. Tiene que costar. Ni me lo hubiese salvado de esto, que acá lo acabo de ver. Yo voy a pedir tu teléfono respetuosamente. ¿Qué te lo pasó, nota? Pienso en vos. No, no. Voy a arrancar. ¡Ay, aparece! ¡Ay, nota! Por favor, Radio Mitre... MitreHD.com.ar Facebook.com barra Radio Mitre. Está transpirando el señor Martín Bossi. Sí, están parados, están besándose, yo describo. Es un actor, no lo puedo creer. Bueno, actúa, podés creer. Me actuó, me actuó, amor. Mirá, te alcanzo una silla. ¿Qué? La última vez que Gonzalo te alcanzó una silla. No, no, mirá esto lo que es. ¿Yo qué te dije? ¿Pantalones de cuero o no? Es un mente. Mirá, no sabía ni... Pantalones de cuero. Mirá, no sabía ni...